hola mis amores bienvenidos de nuevo a mi canal no pueden ver estoy enferma otra vez si han visto mis blogs sabrán que aún sigo enferma enferme en méxico regresé me mejore y a otra vez estoy enferma me estaba mejorando un poquito pero como que ya me estoy sintiendo un poquito más enfermo otra vez no sé qué lo que porque para de tomar mi medicina pero en fin voy a volver a tomármela a ver si me mejoró como pueden ver por el título de este vídeo hoy les estaré mostrando algunos productos o algunas cositas que me han mandado unas compañías no todas me las han mandado algunas las compré solamente las quiero compartir con ustedes y mostrarles y todo esto así que si están interesados en ver eso sigan viendo perdón me van a disculpar porque no me peiné no me peiné no me peiné hoy y también no me hice las cejas solamente me la limpié con concealer no traigo ni pestañas me las puse para este vídeo así solamente así enfermo me estoy sintiendo pero aquí estamos así que si me ven un poquito a little off don't mind it i'm okay i'm fine i'm just a little sick ahora les estaré mostrando algunas cositas aquí no son de sephora pero las metí en esta bolsa porque perdí el package donde venían venían en ese paquetote amarillo ya no sé lo que estoy hablando pero la primera compañía que mandó unos productos se llama essence cosmetics lo pueden seguir en instagram voy a poner por aquí el nombre de los instagram de todas las brands y todo eso y me mandaron una tarjetita y dice hey dear graciela here are some goodies for you can't wait to see your looks with them enjoy best your essence i'm not i can't really read that last part it's their signature but i'm going to be showing you guys what they sent me algunas de estas cosas ya las han visto en mis vlogs si ven mis vlogs si no les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a seguirme y vean mis vlogs algunas de estas cositas si se las he enseñado en los vlogs cuando las recibí simplemente porque estaba blogueando ese día pero este es un vídeo enseñándole todas las cosas juntas así que ya vamos a empezar deja deja ya 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 graciela regresa al vídeo la primera cosa que me mandaron es este delineador y es el super last eyeliner en deep black de 18 horas aún no lo he probado lo estaré probando but si es muy muy negro and it dries up super matte so i'm gonna try this la segunda cosita que tenemos por aquí es un crimen y este crimen aún no lo he probado lo tengo que usar no los no quise probar los productos antes de enseñárselos simplemente se los quise enseñar algunos estos si los he usado como bueno yo les estaré mostrando que he usado y que no he usado pero esta todavía no la uso creo que mi hermana si la usó no sé si le gustó no me dijo but se ve super bonita lo siguiente que tenemos aquí son dos eyeshadows o sombras pero vienen como en este tipo de packaging como si fuera un lipgloss o un bilet so ay se me cayó ay se me cayó solamente se los voy a estar enseñando aquí en unos swatches so este primero es galaxy rocks así así les voy a enseñar este es galaxy rocks es como un plateado plateado oscuro no sé cómo explicárselos y también me mandaron este que se llama moon dust ese es más plateado y ahí están lado a lado y ahí están lado a lado el siguiente producto que tenemos aquí es este rubor que se llama all you need is pink todo lo que necesitas es rosita y tiene como diferentes tonos no sé si puedan ver pero tiene diferentes tonos de rosita aún tengo que probar este rubor no lo he probado no lo he intentado tengo que ver a ver si me gusta porque si me he estado abierto a diferentes rubores así que le vamos a dar una oportunidad a este a ver que que trae el siguiente producto que tenemos aquí es un highlighter pero viene como en forma de stick así y es medio como que medio blanquito pero a mí me gustan los highlighters blancos o dorados porque siento que van mejor con mi tono que ni unos que tienen como un undertone rosita no me gustan esos que no se me ven muy bien se ven como una rayota allí y no me gusta así que vamos a estar intentando este y viene siendo así como un color perla yo diría que es como un color perla déjase los muestro más cerca hijo de su hijo de su hijo de su diría que es un color como perla no sé cómo se vea en la cámara pero dice que se vuelve polvo se debería de volver polvo cuando lo difuminas which I can kind of see that pero aún se siente un poquito cremoso pero a ver cómo se ve puesto todavía tengo que probarlo y el último producto que me mandaron es este labial que se llama la verdad no sé el nombre pero dice matt 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 en el número 8 y si no dice el nombre aquí o creo que se llama it's a statement creo no sé pero este color la verdad me encantó me encantó me encantó aún no lo he usado pero I have swatched it y se los voy a mostrar yo creo que por aquí es como un color vino no se vea es como un color vino la verdad espero que se mantenga en su lugar y de verdad se seque matte porque ahorita está como un poquito cremoso pero I just washed it so la vamos a dar la oportunidad and I'll keep you guys updated cuando pruebe estos productos los estaré poniendo en mi instagram o en mi snapchat así que síganme en los dos que viene siendo lo mismo como todas mis otras redes sociales graciela tres as y una jota así que síganme en esas redes porque I keep up on them I really do on my snap you guys van a ver muchos 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 snaps de mi cantando pero yo también síganme disculpenme si pueden escuchar mi ventilador detrás pero solamente que sabes que cuando te enfermas te pegan como esos hot flashes donde te pega calor y luego te sientes normal y luego te da calor pues a mí me pegó la calor y más con estas luces así que perdónenme si lo escuchan in the background I'm sorry bueno el siguiente producto que les vieron de bien aquí me lo regalaron en Sephora con mis puntos usé no me acuerdo si fueron 500 o 600 puntos pero I was like you know what let's just use it it's a little palette let's just use it que viene haciendo esta de Urban Decay esa chiquita tiene cuatro sombras pero déjase les enseñe déjalo 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 oh my god y'all have y'all seen those memes of like um how do you like cuando te preguntan en qué quieres comprar bueno en qué te quieres gastar tus puntos en Sephora y te dan una paletita el tamaño de tu dedo ya haven't seen it oh my god that was so funny oh yeah 500 puntos 500 puntos así que la paletita viene así me encanta the packaging I really really like this viene con un espejito aquí les quito la brochita viene con una brochita del tamaño de el tamaño de mi dedo un poquito más grande but then again I have small ass fingers pues esta brochita I'm not sure si la usaré para mis sombras pero I'll probably use it for like my lower lash line or something so esas vienen siendo las sombras las que están aquí se llama backdoor que es un café como oscuro righteous viene siendo como un como un nude y luego backfire es como un morado es un shimmer morado y fireball viene siendo como un doradito uno viene siendo como un gold un rose gold o creo que tiene como un undertone de orange pero ahorita se los voy a I'm still gonna swatch para enseñárselos es esa oh se mira como gris un poquito gris si ven esta sombra se siente muy muy cremosa oh yes se siente cremosísima so espero y se difuminen como se siente la siguiente es backfire que viene siendo la moradita I really like that tiene oh está muy bonita que viene siendo esta la verdad me gusta mucho está muy bonita al final viene siendo fireball que viene siendo esta rosita oh that's so pretty that's so pretty muy muy bonita como les dije que se iba a ver ahí tienen las cuatro sombras el siguiente paquete que me mandaron es este de beauty for real lo pueden seguir en instagram se me hace que es solamente at beauty for real en instagram pero como quiera les dije que se los voy a estar poniendo por aquí y así viene el paquete más o menos este se lo enseñé en un vlog cuando lo recibí pero ahora se los voy a estar mostrando más en detalle como swatches y todo eso y viene así el paquetito y también me mandaron una tarjetita que dice Graciela welcome to the BFR family can't wait to see everything on you enjoy xoxo so that's super sweet I love cuando me escriben cositas it's so cute pero también viene con estas dos tarjetitas que más o menos te explica como usar los productos y que son perdón y que son también aquí tienen un before and after y también al igual perdón al igual que en esta solamente te enseñan el antes y el después pero es bueno tener estos porque te pueden enseñar como usar los productos ahora vamos a empezar por donde empezamos por donde empezamos vamos a empezar con estos dos productos que vienen siendo dos tinted moisturizers so no son como fundaciones o foundations son tinted moisturizers vienen siendo un poquito más like eso ahora yo nunca he usado un tinted moisturizer pero les voy a dar una oportunidad a estas que me mandaron dos creo que porque obviamente no van a saber mi sombra exacta no van a saber mi color exacto que viene siendo el medium one y el medium two ahorita I'm going to swatch it for the first time para que ustedes lo vean because I haven't swatched it I haven't used it y al principio cuando lo abrí o sea si lo abrí pero no no lo toqué ni me lo puse ni nada estaba un poquito confundida pues la verdad pensé que aquí iba a estar el foundation that I was going to squeeze it out pero lo que viene siendo esto es un corrector o sea viene con el corrector viene con un espejito y luego cuando lo destapas y lo abres viene el viene el tinted moisturizer so that's pretty cool nunca he visto algo así que venga así empaquetado así que si me gusta el otro viene igual ahorita se los voy a swatchar lado a lado para que lo vean y yo también lo voy a ver cual es mi color espero uno de estos sea mi color so I can give tinted moisturizers a chance siento que voy a hacer el dos porque el otro estaba un poquito más blanco pero a ver so este es el primero a ver vamos a ver ok se mira como que es very very full coverage bueno ya ya swatchándolo no sé si esta voy a hacer mi sombra o no a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí viene siendo mi sombra la verdad no sé la voy a tener que probar e intentar y todo eso pero la verdad se siente como que tiene mucha mucha cobertura y yo siempre me voy por ese lado porque ya saben que I need to cover my acne spots and all of that so that's good that's good now let's see the other one side by side se ven muy similares pero se ven un poquito más oscuro which I don't know if this will be my shade pero lo mismo se siente igual solamente a ver si se seca o no se seca no sé I want it to be mad I don't want to be like I'm glowing as like a lot no sé I don't know no sé cuál va a ser mi sombra siento que este el que me voy a poner el número 2 pero lo voy a intentar les voy a dejar saber a ver cuál me gustó más cuál me quedó más y si me gusta cómo cómo se me ve durante el día a ver qué a ver si funciona les voy a dar una oportunidad les voy a dar una oportunidad se me olvidó mostrarles que también viene con una business card y ella se llama Alisa Camareno Camareno sí Camareno y ella es la media influencer aquí está su email y todo eso también donde la pueden contactar pero como les dije si no tienen Instagram porque sé que algunos no tienen Instagram también aquí está la página que se llama beautyforall.com así que también pueden ir y visitarlos en su página lo siguiente que les estaré mostrando es este Bronze Plus Glow en el color Coco Cabana este aún no lo he usado tampoco tengo por usarlo I'm guessing this is the brown side I'm gonna just swatch it right here ok me gusta me gusta les voy a decir por qué porque no viene muy muy oscuro al punto donde no lo puedo usar yo porque no me gusta contornear con colores muy muy oscuros y viene con un shimmer to it I've never really used bronzers or like contoured with sticks que tengan como un shimmer to it but hey I'm down to trying new things and I'm not really gonna if I use this I'm not really gonna contour with it I'm gonna use it like on top of my contour which I think it will look good and it'll give it a nice little glow to it especialmente con el highlight que ahorita voy a asfachar para ustedes siento que se va a ver muy muy bien junto ya con los difuminimos yep this I like this I really really like this this is super pretty oh my god you guys this is super super pretty now I'm gonna go ahead and blend it out yes see this is what I like in a highlighter y se siente super smooth no se siente nada chalky ni nada de eso mis mocos los oyen oh my god yeah I really like that I'm gonna try that y déjales digo hola coco hola coco hola coco el siguiente producto viene siendo otro rimen y este es en just black viene en just black y este tiene como que las de estas las brasas un poquito más chiquitas o como se llame no se como se llame but I'm really I'm really done to try this I'm not really too picky con mis pestañas de arriba porque como quiera me pongo pestañas así que la verdad I don't really care too much about mascaras but I still use them of course to blend my lashes my natural lashes with my falsies so I'm gonna be trying that out I hope que no se me caiga but yo les dejo saber si me gusta como me gustó si me gustó si no me gustó and all of that yo les dejo saber el siguiente producto que tengo aquí es un shadow stick so es una sombra pero en forma de lápiz este viene siendo en el color midnight marathon oh it's super pretty you guys es como un moradito rosita como peachy color I don't know no se como explicarles el color pero déjase los muestro mas cerquita para que ustedes lo vean y en caso de que no se vea muy bien allí pues se lo voy a mostrar aquí pero este es super bonito lo voy a estar usando también nunca he usado sombras en un en un lápiz pero de abierta cosas nuevas así que le vamos a dar una oportunidad también a ese los siguientes productos que tengo aquí son dos delineadores uno viene siendo en chocolate fix y el otro en 24 carats y el siguiente que tenemos aquí es 24 carat este viene siendo un dorado super dorado obviamente el nombre lo dice y viene siendo este color oh this is gonna be so pretty on the lower lash line it's gonna be so pretty Bella's like watching me there but she's right here she's like looking at me and what I'm doing moving on to lips para los labios me mandaron este exfoliating hydrating lip scrub so es cuando tienes como los labios partidos y te quieres quitar todos los cueritos usas esto o un labial que no se te quite que sea necio también puedes usar este déjase los muestro viene en el sabor o en el olor orange spice pretty sure it's gonna smell like orange spice but viene así este es el paquetito y en el sabor o olor orange spice y viene así como cualquier lip scrub ok no puedo oler mucho pero no me huele como orange spice huele como como la crema o la pomada de la campanita si saben cuáles digo si no saben les voy a poner una foto aquí pero me recuerda a eso no sé si sea yo porque ando enferma o qué pero a eso me recuerda y pues no la puedo usar ahorita porque pues no me voy a quitar el labial si me entienden pero como que como que empieza a oler a orange spice pero se siente super cremoso como que no va a ser muy harsh on the lips so I'm definitely gonna give this a shot ahora recientemente como que tengo los labios muy partidos así que voy a estar usando esto también le voy a dar la oportunidad también mi mamá mi mamá tiene los labios muy muy partidos así que mamá si estás viendo esto puedes usarlo el siguiente producto viene siendo este lip este lip pencil este lápiz labial no sé en qué color venga no dice el nombre aquí lo vamos a ver y tiene nombre aquí oh this is this is my favorite this is my type of lip liners si ustedes me siguen por un tiempo saben que a mi me gustan esos colores para para lápiz labiales que viene siendo un rosita así mauve I love these tones for my lips I love to overdraw my lips con estos colores porque no se ven muy muy así muy falsos acá que digas ay si como que se pasó no pero si te puedes pasar poquito y no se va a notar la diferencia y tampoco no exageres pero a mi me encantan estos colores siempre que compro delineadores trato de irme como con esos colores bajitos nada exagerado so I already know I'm gonna like this I already know y también se siente cremoso así que ya sé que me va a gustar y también me mandaron tres productos para los labios ahora este no sé donde lo dejé la verdad I don't know where I left it pero este es un lip gloss y se llama Nudist estos si los he intentado I have tried them y si me gustan bastante este gloss se llama se llama bronzed y me encanta me encantó este es el que traigo puesto me encantó este ahorita lo traigo solo así que solamente se ve you know clear pero el otro día me lo puse sobre mi favorite lip liner que viene siendo el Spice de Milani me lo gusta arriba and it looked beautiful ese día salí al club and it lasted all night I kid you guys not it lasted all night without having to reapply así que me encantó no te lo tienes que reaplicar me encantó fui al club partying y se quedó toda la noche y también me encanta porque tiene como esos brillitos no sé a ver si lo pueden ver por aquí a ver si lo pueden ver por ahí no sé ahorita como quieras los voy a swatch para que lo vean y también tiene un espejito aquí así que si no tienes espejo y te lo quieres aplicar aquí tiene el espejito el otro día también no sabía que tenía esto pero me di cuenta que I accidentally clicked it tiene un botoncito aquí arriba que if you click it the little light comes on oh my god so like para aplicártelo no necesitas la luz you know look let me turn this off so y'all can see can you see or not I played too much but si me encantó este color está super bonito y también hago un swatch para que lo vean aquí lado a lado viene siendo este este viene siendo gloss y también el que perdí es un gloss y este viene siendo un liquid lipstick mate así que este no es un gloss este también lo he usado este se llama My Pleasure también lo he usado y la verdad me gustó con mi no se me quitó ni nada de eso y este viene en el mismo paquetito tiene el espejito y también tiene la lucecita y si se seca mate y se siente como que no traes nada puesto pero se los voy a enseñar el color aquí en el tubito y luego también se los voy a enseñar el swatch así que viene así también en un color rosita como super bajito que me gustan así me encanta el tono me encanta el color super bonito el siguiente paquete es de Juno & Co no se si hayan visto en mi ultimo tutorial bueno no en mi ultimo tutorial pero en mi past tutorial use unas brochas que me mandaron y unos productos que me mandaron si no lo han visto se los voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo la verdad hasta este dia sigo usando sus brochas es verdad la verdad me encantan me encantan porque están super grandotas al principio me quedé como que what pero si me terminaron gustando la verdad aun las uso el fan brush esta gigante 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 pero ese le encantó a Ivette cuando fuimos a Mexico siempre me lo agarraba pero en fin les voy a enseñar el paquete ese es el segundo paquete que me mandan así que gracias gracias y también me mandaron una tarjetita which I love I love these y'all I love them hello lovely ay me estoy comiendo mis pelos dice your package arrived yay can't wait to see all the beautiful looks you'll create with your Juno & Co goodies don't forget to tag us y abajo dice enjoy at the Juno & Co así que vayan a seguirlos en su Instagram y si no tienen Instagram también aquí tienen la página abajito es triple doble punto the Juno punto co así que los pueden seguir allí y siempre vienen con este paquetito que dice stop overpaying for makeup y ya te enseña oh es otra 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 little thing y dice yay we know you're gonna love everything in it looking forward to seeing your amazing looks we believe that beauty is accessible for all if if you believe that too don't forget to tag us at the Juno Beauty and Co exo mira torres thank you babe and everything is like not overpriced you guys I swear oh here's the fan verse that I'm talking about it's two dollars two dollars así que vayan a seguirlos vayan a seguirlos vayan a seguirlos alright so en el primer paquete que me mandaron básicamente eran brochas y un par de pestañas pero esta vez me mandaron como más productos para la cara para los ojos y para los labios así que los voy a estar enseñando el primero es este matte finish setting spray aún tengo por usarlo no lo he usado así que déjase los enseño viene en este packaging I still have to try it I want to see what it smells like mmm huele bonito huele bonito siento que me que it sprayed me a lot oh did it did it spray me a lot se ve no se ve se ve que me bañe o no se ve que me bañe ok necesito probarlo on it's own a ver porque ya tengo la cara set so I'm going to have to try it on it's own el siguiente producto que me mandaron es este delineador que I still have to try se llama lasting charm eyeliner pen I love the packaging like it literally looks like a pen parece una pluma y viene así easy you can be so it does it's already drying matte as I apply it oh my goodness so I like that porque en mis delineadores siempre siempre me gustan que vengan mate que se dice que en mate no me gustan all shiny and shit alright y lo siguiente que me mandaron fueron un par de pestañas estas pestañas son en el número D07 aún tengo por probarlas probarlas no las he probado I wait más de probado pero vienen así ahora que estamos hablando de ojos también me mandaron esta paletita que se llama you can be roll tin rock heat se parece me recuerda mucho a la de urban decay a la heat palette which I did give away in my last giveaway y las sombras también me recuerdan a la paleta están súper bonitas hasta las enseño viene con y este viene con 12 colores también me recuerda a las sombras similares en esa paleta pero tengo que probar esta paleta aún I really like it por los tonos quiero sacar la brochita y no la puedo sacar ni me había fijado que venía con una brocha yo hasta ahorita oh I think I'm going to start cleaning up my eyebrows with this brush me recuerda con una flat side y me recuerda con esta fluffy side but I really like it it looks very very pretty you know what let's wash some shades right now right here did I grab that one already no I did not oh that's really pretty y'all that looks really really pretty I'm going to definitely try this palette you'll see this orange right here so pretty super pretty we're going to try that out we're going to try that out con este paquete te vieron me dieron estos lápiz labiales o labiales como tipo crayola no sé si los hayan visto ustedes pero estos vinieron en un paquete de tres ya los haqué del paquete tiré el paquete pero se los voy a enseñar y el primer color es este el número cuatro zarmatas zarmatas creo que se llama o no pero se los voy a enseñar por aquí este viene siendo como un color rosa este lo voy a estar usando en el verano definitivamente lo voy a estar usando en el verano o en el spring la siguiente sombra es en el número 15 y este se llama D for danger este es un color más bajito bueno se miraba más bajito pero también viene siendo como un rosa pero un poco más bajo como con un como moradito y el último viene siendo en el número 17 started kiss este si es un moradito se sienten super cremosos you guys super super creamy ahí están los tres lado a lado estos dos definitivamente los estaré usando en la primavera en el verano y este pues all year round ¿verdad? all year round porque you never go wrong with nudes el siguiente paquete que les voy a enseñar es de Anastasia este lo ordené pues lo vieron cuando lo recibí en un video pero ahora les vengo a enseñar más en depth lo que compré las sombras y todo eso so yo les dije que estaban teniendo esta sale en mi snapchat algunos de ustedes compraron algunos de ustedes no compraron pero I think it was a really good sell porque venía cada eyeshadow 5 dólares creo que eran 5 dólares si 5 dólares si y cada uno cuesta 12 solamente cada uno cuesta 12 y ese día creo que las sell es a 5 cada uno y te daban te mandaban la paletita para que las metieras gratis venían en esos little packages so el primer color yo ni me acuerdo el nombre de las sombras pero déjase los enseño este viene siendo nude I'm not gonna swatch these because just for the sake of time but it's this one this one's a nude este café oscuro de aquí se llama beauty mark I really 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 love the color I know que este se llama aqua el azul es aqua y el moradito es macaroon me gustaron todas estas sombras juntas la verdad creo que haré un look con estas sombras juntas déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver eso para que yo se las enseñe para que yo lo haga y ustedes vean y ese día también ordené dos lipsticks que vienen siendo coco brown coco brown yo y mi coco viene siendo cool brown y breed se los voy a enseñar ahorita y estos también estaban a 5 dólares y regularmente cuestan 18 cada uno so este es cool brown y este es breed son dos cafés pero se nota la diferencia la verdad me gustaron los dos ya los he usado super super nice si ustedes han intentado los lipsticks de Anastasia o saben quien es Anastasia ya saben que her products are good no tengo que hablar mucho en eso no tengo que contarles mucho sobre eso la formula es amazing they're amazing she's just amazing pero bueno hablando de Anastasia también compre el ya saben ustedes ya lo han visto este compre el highlighter de Amrizi la collab con Amrizi ya saben si saben que me amo Amrizi eso es mi y bueno tuve que el highlighter no hay no duda de eso deberían haber sabido que i was going to get this highlighter me han dicho que se los regalen para el giveaway que estará haciendo i just want to see if todavía lo tienen o if they're going to restock o like what's going on i have to see that pero si no tienen obviamente lo voy a hacer incluyendo en the giveaway porque ustedes me lo han estado pidiendo y yo les pedí que me dijeran que querían en este giveaway y me dijeron que highlighter so why not voy a escuchar a mi público pero me encanta el packaging it's like that soft type packaging like I had idiene con el nombre de Amrizi in like a copper color which is really cute I love that y ay esta medio mugroso perdonenme perdonenme esta medio mugroso pero asi se ve asi es el packaging y le si le he usado pero se lo voy a enseñar de todos modos porque porque no damn y all look at that look at that and it just like it blends out so like so smooth and just you could just keep adding and adding and adding y no se te ve feo pero si no lo tienen la verdad se los recomiendo es está hermoso hermoso pero que esperaban a ella le encanta glow like esperaban nothing but the best obviously el siguiente paquete que me mandaron es este paquete de red lip boutique on instagram me lo mandaron muchas gracias y'all they're so sweet they're so sweet me lo mandaron una tarjetita que dice hi babe i hope you love these pieces as much as we do can't wait to see you rocking these hot styles exo exo red lip boutique and y'all i freaking die i love them i love these fits i really do i haven't shown them or posted any pictures of them because i want to include them in my lookbook but i'll be showing you guys these by the way i already did start on my lookbook solamente que necesito grabar los otros outfits de día y cuando no haga mucho frío grabé unos de noche y la verdad por eso siento que por eso fue que me enferme porque estaba grabando unos looks medio destapados y hacía mucho frío but you know it is what it is at the end of the day i filmed it for you guys so it's worth it but me mandaron tres pieces el primero es esta top que ya ya la traigo para esta es una crop top hasta aquí es una top y también viene con estos sweats ay wait perdón viene con estos sweats they're super super comfy like i don't know if you guys can tell the material but it's super comfy super soft and yeah me mandaron estos están super cómodos como les digo super cómodos y la verdad me encanta i already tried them on and they look good y'all they look good they look real good y también me mandaron este vestido es como un color rosita creo que también este lo tienen en negro no sé si hayan visto estos vestidos before but they come like with a little thingy in the middle in it it's really stretchy se estira y viene va hasta abajo de la rodilla pero tiene como esta tela en medio no sé cómo explicarlo tiene como esta telita en medio y esta parte baja como hasta poquito arriba de la rodilla y luego esto o baja hasta debajo de la rodilla so esto si es transparente pero lo demás no and i really really like how it looks puesto ya saben it makes you it's really stretchy and it makes you butt look yo ni les digo it makes you butt look good y'all pero como les dije no los he puesto porque lo quiero incluir en mi look para que ustedes los vean ahí en estos outfits la última pieza que me mandaron viene siendo este pantalón si está medio largo para mi porque soy una chaparra pero ya me los puse con unos tacones y me los puse un poquito arriba de mi waist arriba de la cintura y se ven super bonitos no sé si se los hayan visto son de los que tienen los botones on the side se desabrochan so i will be wearing it desabrochado you know but no se los quiero enseñar todavía puestos como les dije porque los quiero incluir en mi lookbook para que más o menos ustedes se den una idea como yo las usaría o si necesitan una idea de como usar estas piezas ahí va a ser el video para ayudarles también les quiero decir si no tienen instagram ustedes ellos también tienen una página redlipboutique.com on the gram their redlip underscore boutique and they also have a snapchat as well as an email but yo les voy a dejar toda esa información en la descripción para que ustedes vayan ah también ya casi se me olvidaba para esas piezas o cualquier otra pieza que quieran ustedes comprar de redlip boutique si tengo un código para ustedes para que lo usen para que les descuente un poquito de dinero al checkout que viene siendo graciela 10 úsenlo 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 para que you know les den un descuentito son los siguientes que tengo aquí ya lo saqué del paquete porque ya va un poquito de tiempo pero ya lo saqué del paquete son unos aretes que una muchacha me mandó la sigo en instagram y su instagram se los voy a dejar por aquí creo que es milly accessories o sea milly y accesorios y son estos aretes me estaban preguntando ustedes en mi foto que publiqué que donde compré esos aretes y ella me los envió están súper hermosos la verdad me encanta Bella está comiendo un papel la verdad me encantan los colores like miren que hermosos están seriously I love them me encantaron me encantaron se ven súper hermosos puestos y para el verano chicas la verdad los siguientes aretes que tengo aquí también ya me los he puesto me los puse para el día de san valentín ustedes a lo mejor lo vieron en mi publicación o a lo mejor no pero vienen siendo así así son no sé cómo explicarle la verdad sobre aretes pero esos están súper súper bonitos y también me encantan para el verano para la primavera todos esos colores están súper bonitos y no están nada pesados la verdad a lo mejor no les gustan los aretes pesados y estos no están nada pesados estos aretes son muy similares a los otros solamente los colores son diferentes y estos aún no los he usado tengo que usarlos pero solamente que I haven't found what to wear I'm with yet but these are súper súper pretty estos vienen como vienen el color naranja verdecito aguita azul moradito y el color naranja they're súper pretty vienen siendo como el mismo estilo como los rojos pero obviamente en colores diferentes como pastel colors but they're súper súper pretty y vienen en esas bolsitas which are like súper cute y también me mandó esta body chain la verdad no sé cómo va creo que va así creo que va así y va así para abajo la verdad no sé cómo usarla Millie if you're watching this I need some instructions girl or maybe es que yo no uso yo no uso like body chains I've never used one but this one is super cute I'm definitely gonna gonna try it out and wear it and I'm gonna try to figure it out because I really like it I really like this piece it goes like I know it goes between your boobs you guys should really go check her stuff out I don't know if you like hand make it girl or what you do but I admire work I really do because the earrings and the body chain they're all really really cute and you guys should go check her out también les voy a dejar su Instagram por aquí para que vayan seguirla y vean los aretes no solamente tiene esos tiene otros en diferentes estilos unos super super glam para cuando te quieres ver acá toda super glam they're super pretty ya los he visto y la verdad se los recomiendo están muy muy bonitos así que vayan a verla vayan a seguirla el último paquetito que tengo aquí ya sé que este video va a ser un largo perdónenme pero solamente quiero compartir con ustedes solamente quiero compartir con ustedes el último paquetito viene de germany viene de germany guys este es de happiness boutique now a ellos no lo seguían instagram nada de eso ellos me mandaron un email así que me contactaron por email pero creo que también así se llaman en instagram en un segundo su página en instagram es happiness btq so happiness boutique vayan a seguir también la verdad se lo recomiendo porque tienen super cute airings también en esa página también me mandaron una tarjetita a business card que viene con su página de internet es www happiness boutique punto com también tienen facebook twitter instagram y pinterest pero se lo voy a dejar todo eso ahí en la descripción para que ustedes vayan a verlo y también me mandaron esta tarjetita que dice 1 avoid contact with liquids 2 store jewelry in a box or close the bag and remove the jewelry while sleeping taking a shower swimming and working out cosas que ya debemos de saber no chicas pero bueno los primeros aretes que me mandaron son estos están super 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 hermosos están hermosos díganme que no díganme que no también para la primavera o el el verano ya sé que los estaré usando bastante 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 porque son tan tan bonitos aún no los he usado me dieron hace poquito aún no los he usado pero los estaré usando con mi pelo hacia arriba con una cola alta ya sé que se van a ver super bonitos y el segundo par porque me dejaron escoger que pares quería con el segundo par me quedé un poquito decepcionada porque pensé que iban a ser más grandes porque online se miraban más grandes pero no lo están pero you know it is what it is my culpa no es culpa de ellos pensé que iban a ser más grandes la verdad casi nunca uso aretes como chiquitos pero por qué no darles la oportunidad vienen siendo estos pensé que venían un poco más grandes pero you know it is what it is it free and they send them to me so I took them but yeah these are the earrings están super super bonitos también les voy dejar su información en la descripción para que vayan a seguirlos y compren sus productos compren sus aretes no solamente tienen aretes tienen también cadheritas y otros accesorios pero también les voy a dejar su información para que vayan a seguirlos y vayan a ver lo que tienen que ofrecer a ver si les gustan algunas cosas pero bueno mis amores hemos llegado al final de este video la verdad espero y hayan disfrutado de este tipo de videos enseñándoles lo que he comprado lo que me mandaron y todo eso espero les haya gustado si saben que los amo y los veré en el próximo video adiós